Estas llanuras, nunca he visto una tierra igual. Ten cuidado, no sé nada de estas gentes. Tal vez sepan dónde está Warwick. Vamos. Este Warwick y su guardia os se adquieren matar a todos los jefes de las llanuras. Gánate el respeto de las tribus antes de que maten al último jefe y Warwick será expulsado de nuestras tierras.